¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al Aparato y he llegado a dos conclusiones. La primera, con esta capucha me parezco a Doña Rogelia. Y segunda, mi vida es un caos. ¿Qué diréis? Valentí, ya lo sabíamos. Ya, pero yo me he dado cuenta. O sea, ayer eran las dos de la madrugada que me metía en la cama. Justo después de venir a correr, justo después de venir en el AVE, justo después de ir a una reunión en la tele. Que si no lo habéis visto, dejo el link aquí abajo del vídeo de ayer, que vamos a hacer una cosilla en la tele con la caña bro del que estamos preparando ahí. Y después de todo esto me voy a una cena con Jaume y con Ricard, que son dos pedazos de amigos. Y si no les ves de vez en cuando, pues te echan la broca y te quedas sin amigos. Y está muy bien correr, pero también hay que tener amigos. Entonces, el vídeo que estoy grabando ahora es, a ver, para anunciar las carreras que haré en el futuro. Pero el vídeo es de hoy, pero hay imágenes de ayer. 9 y 19 de la noche, vi el San Juan, que acaba de llegar en AVE y subiendo el vídeo del día todavía. Y ahora sí que se me acumula el trabajo. El longboard hacia casa de Jaume, subiendo el vídeo. Y además resulta que ha lloviado aquí en Barcelona. Y digo que hacer tantas cosas al mismo tiempo, bueno, bueno, no es. Porque al final voy patinando con un pie, con el otro encima de la tabla, con una mano en el ordenador y la otra en la cámara, coño, que se tome aquí a ver quién graba. Espera, he dejado el ordenador en la mochila. Y a partir de Barcelona, y al final digo, ay, que te van a llevar, te van a llorar. ¿Tando? ¡Tando! Y un vídeo cada puxado, o sea, cada 23 horas. ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú es minúscula? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes hacer un IC en lugar de ir más IC? ¡IC! Es que ellos van como que son de amigos y que son uno dice que es entrepreneo y el otro que bueno, que todo el día está en la alta clase y tal. Y en realidad son más pelacañas que yo. Bueno, no, más no. Igual que yo. Somos unos tres pelacañas, pero todo el día decimos, el proyecto y tal, y no sé, y entonces pues la cosa va de puta madre. Aquí estamos. Pelacañas número uno. Bueno, el wifi va bien, entonces aquí lo veis, ya faltan solo 11 minutos. Esto es el principio del vídeo de mañana, para que veas como es mi vida, que estoy subiendo el vídeo de hoy y ya estoy grabando el vídeo que ve la gente mañana. El meu gran somni es dirigir una película y escribir una hora en el teatro. El meu gran somni, ¿heu vist las tres de la foto de antes? D'acord. Entonces, penetra y te at the same time. Bueno, si algún día hago un trío, os puedo garantizar que no será ni con el uno ni con el otro. Bueno, os voy a presentar rápidamente. Hay una serie que se llama Homeland, donde sale Saul. Pues sí, soy yo. Es él. Soy yo. Entonces, un día os contaré cómo Ricard me rescató, y esto tengo que decir la verdad, me rescató de la puta mierda cuando estaba más hundido. Gracias a Longboard. Sí, sí, no, no, gracias a Longboard. Siempre que cuento de, ay, que me echaron de no sé qué, tal no sé qué, este hombre me rescató. Y otro día os contaré cómo este tío tiene el supermercado más importante de España y de parte del extranjero. Que se llama, ¿cómo, cómo es? Ulavox.com Bueno, ya os he pegado la chapa de lo cansado que vamos y lo que nos divertimos y lo jodido que fue ayer llegar y el viaje y no sé qué y tal. Oye, darle like al vídeo, darle like en al videaken si queréis que un día haga un vídeo con Ricard Castellet, twitter.com barra Ricard Castellet, explicando literalmente cómo, no puedo decir que me salvará la vida, pero sí que me sacó de la mierda profesional y personal cuando más jodido estaba, ofreciéndome un trabajo para el que yo creo que no estaba capacitado. Pero a raíz de esto empezó pues a trabajar en publicidad, dirección creativa, contenido, redes sociales, etc. Entonces, a ver, lo prometido es de... está todo aquí apuntado. Próximas carreras. A ver, próximamente vienen dos Ironmans y tres pedazos de carrerones, que son los siguientes. Primero de todo, ah sí, mañana, que es jueves, estoy en Pamplona, no corriendo, dando una charla. Una charla sobre la Titan Desert que lo organiza Kunsa para venir, pues, gratis todo, ¿eh? Tenéis que seguir a twitter.com barra Kunsa y esto será a las siete y media. En mi Twitter encontraréis el sitio, la hora, tal, no sé qué. Siete y media en Pamplona, pues, esta charla de la Titan Desert siguiendo a twitter.com barra Kunsa. Podremos firmar libros, darnos abrazos, hacer fotos, lo que haga falta. Viernes, día 23, está el distancia Ironman Pure Triathlon en Marinador. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda ahí? La agenda es que el viernes 23 a las 5 de la tarde doy una charla gratis y el viernes 23 a las 6 de la tarde hay una carrera de 5.000 metros a la que todos podéis participar. O sea, que os espero a todos ahí a las 6 de la tarde en Marinador para correr. Sábado 24 va a ser este distancia Ironman, Marinador, Pure Triathlon, donde corremos Borja, Merced, Odey y yo. Creo que va por equipos, pero no sé muy bien que me lo tienen que contar aún, que no me he enterado muy bien. 16 de noviembre me voy a una carrera a Argentina, por ahí cerca de Córdoba, en las cumbres. La carrera se llama Transcumbres y aún os podéis apuntar. www.transcumbres.com ¿De qué va esta carrera? Pues viene a ser una carrera bastante técnica y con bastante desnivel, que me va a venir de puta madre para entrenar la Madrid-Lisboa del año que viene, que se llama Transcumbres y que también son, pues eso, 600 o 700 kilómetros, dándole caña y candela al asunto. También en noviembre, lo que pasa que ahora no me acuerdo muy bien de las fechas, está el Ironman de Cozumel en México. Y antes de esto yo creo que pasaré por DF y luego iré para Cozumel. Y luego en diciembre está la Titan Tropic, que es la gente, que RPM, ¿no? Los que montan la Titan Desert, pues montan la Titan Tropic. www.titantropic.com Y que no tiene mucho secreto la carrera, es como hacer la Titan Desert, pero en Cuba, en La Habana. Entonces, todo esto, próximas carreras, próximas aventurillas, de todo ello va a haber vídeo y que algunas de ellas ya forman parte de la Vuelta al Mundo. O sea que si tenéis ganas de ver las carreritas y todo esto y los entrenos, etcétera, like al vídeo y...